Hola a todos, mi nombre es Ana Trujillo y en estas jornadas dedicadas a los libros que iluminaron el conocimiento sobre Japón en Occidente, voy a centrarme en la figura de don Rodrigo de Videro, un nuevo hispano quien a principios del siglo XVII y por circunstancias fortuitas tuvo la oportunidad de visitar y permanecer en Japón por unos meses. Como tantos otros viajeros de aquellos tiempos dejó constancia escrita de su experiencia en el archipiélago japonés. Para entender la presencia de don Rodrigo en el Japón Tokugawa debemos realizar una breve contextualización en la que hay que resaltar que los primeros contactos entre occidentales con Japón en tierras japonesas fueron llevados a cabo por portugueses y españoles. Como es bien sabido, hacia el año 1543 tuvo lugar la llegada de los primeros occidentales a las costas japonesas, en concreto a Tanegashima en el sur del archipiélago japonés. Se trataba de una embarcación o junco de fabricación china en el que viajaban tres portugueses. Este primer contacto fue gradualmente seguido por otros entre los que destaca la llegada pocos años después en 1549 de tres jesuitas españoles, Francisco Javier, Cosmede Torres y Juan Fernández que llegaron a Kagoshima con la misión de evangelizar al pueblo nipón. En la década de los años 40 del siglo XVI, por tanto, se inauguró un periodo de poco menos de un siglo en el que los españoles y los portugueses lideraron la presencia de occidentales en Japón. Este periodo ha venido a llamarse el siglo ibérico del Japón o el siglo cristiano y llegaría a su fin un tanto abruptamente cuando, durante los inicios de la era Tokugawa, se impuso la política sakoku, aislamiento o política de país cerrado. En el año 1624, los españoles serían expulsados de Japón, seguidos por los portugueses en 1639. A partir de este momento, la presencia occidental en Japón quedaría reducida a los comerciantes holandeses. La presencia de portugueses y españoles en Japón correspondió, por tanto, con el gobierno de Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y los dos primeros shogunes Tokugawa, Hideyasu, Hidetada e Iemitsu. Los japoneses se referían a estos occidentales que comenzaban a arribar a sus costas cada vez en mayor número como Nambanjin o Bárbaros del Sur, por lo que este periodo de la historia japonesa también es a veces referido como el periodo Namban, haciendo alusión al casi siglo durante el cual, en la Edad Moderna, las relaciones entre la península ibérica y Japón fueron importantes, traduciéndose en un importantísimo intercambio humano y cultural del que, a pesar de su abrupto fin, nos han llegado numerosas evidencias materiales y documentales. Durante el siglo aproximado que duró la presencia ibérica en Japón, fueron numerosos los viajeros españoles y portugueses que visitaron tierras japonesas, de cuyas andanzas nos han llegado numerosos documentos, tanto del ámbito civil como del religioso, aunque estos últimos mucho más numerosos, ya que el interés por difundir la religión católica fue uno de los objetivos principales de la presencia ibérica en Japón en este periodo. Se trataba, en cualquier caso, no sólo de misioneros, sino también principalmente de comerciantes o diplomáticos. Muchos de ellos dejaron constancia escrita de sus andanzas por Japón. Algunas de estas relaciones o documentos fueron publicadas en su día, incluso traducidas a otros idiomas, y otras quedaron en manuscritos. Todos estos documentos nos proporcionan información valiosísima sobre las tempranas relaciones hispano-japonesas y ruso-japonesas, desde el inicio del contacto hasta el momento en que esta relación se truncó. Textos a través de los cuales podemos percibir la mirada occidental sobre la cultura japonesa. A veces una mirada marcada por prejuicios típicos de la época, pero también en muchos casos mostrando la admiración ante lo que se iban encontrando. Tal es el caso de don Rodrigo de Vivero, de cuyas andanzas en Japón nos ha llegado documentación escrita. Como ya se ha apuntado, Vivero llegó a Japón de manera fortuita cuando la embarcación en la que estaba regresando de Filipinas a Nueva España náufragó en las costas japonesas. Esta adversidad, sin embargo, le brindó la oportunidad de permanecer en Japón durante casi un año, llegando a tener audiencias con el shogun higetada y con el shogun retirado Tokuawa y Eirasu. Como representante del rey, Vivero intentó, a través de su presencia, favorecer las relaciones entre la corona hispánica y el reino de Japón. Rodrigo de Vivero y Averruza fue un indiano nacido en Nueva España en 1564 que desarrolló una importante carrera militar en Nueva España y posteriormente una exitosa carrera funcionarial en la administración del imperio, ocupando importantes cargos en la administración de la monarquía española en las Indias Occidentales, ocupando distintos puestos a lo largo de su vida, entre los que destacan su nombramiento como gobernador y capitán general de la Nueva Vizcaya en 1599 y en 1608 fue nombrado gobernador y capitán general interino de Filipinas. En 1620 sería nombrado gobernador y capitán general de Tierra Firme, presidente de la Real Audiencia de Panamá y, en compensación por su gran servicio entregado a la corona, hacia el final de su vida recibió los títulos nobiliarios de Vizconde de San Miguel y Conde del Valle de Orizaba. En relación a su nombramiento como capitán general, gobernador y presidente de la Audiencia de Filipinas, este cargo le fue encomendado en 1608 con carácter interino tras la muerte del capitán general Pedro Lacuña y hasta la llegada desde España de Juan de Silva, quien debía sustituirlo. Durante su estancia en Filipinas, ejerciendo su cargo, resolvió algunas situaciones que involucraban la presencia de japoneses en Manila, lo que más tarde, tras su naufragio en Japón, allanaría su camino hacia la Audiencia con el segundo. En concreto, antes de su llegada a Filipinas, los mercaderes japoneses habían causado algunos desórdenes y un grupo de ellos habían sido ocho prisioneros en Manila. A la llegada de Videro, este resolvió su liberación y que salieran de Filipinas rumbo a Japón y envió una misiva al Shogun informándole de esta decisión. La estancia de Rodrigo de Videro en Filipinas durará apenas un año y tras la llegada de Juan de Silva, Videro inició su viaje de regreso a Nueva España. El 25 de julio de 1609 puso rumbo a Acapulco en el Galeón San Francisco, que navegaba junto a otras dos naves, la San Antonio y la Santa Ana. Pero cerca de las costas de Japón, a causa de una tempestad, el convoy se separó. De las tres embarcaciones solo logró regresar a Nueva España la San Antonio, mientras que las otras dos se vieron mucho más afectadas por la tempestad y el fuerte oleaje, los fuertes vientos, que las acercaron mucho a las costas japonesas. El Galeón San Francisco, donde viajaba don Rodrigo de Videro, quedó destruido, mientras que la Santa Ana logró llegar al puerto de Izuki, en la isla de Kyushu, y tras un breve periodo de tiempo, tras su reparación, lograría regresar a Acapulco en 1610. Tras la inicial reacción hostil del Daimyo, señor de las tierras en las que naufragó el Galeón San Francisco, tras identificarse don Rodrigo como el último gobernador de Filipinas, Videro y sus hombres fueron librados de morir ejecutados, iniciándose así un periplo que llevará a Videro a visitar distintas partes de Japón, entre ellas Edo, la actual Tokio, Sunku o Tsuruga, la actual Shizuoka o Kioto, la capital imperial. Tras su regreso a Nueva España, Videro redactó varios documentos en los que trataba cuestiones de su estancia en Japón, que luego serían refundidos en su relación, de la que nos han llevado dos versiones. En estos textos, por tanto, se narran de primera mano sus experiencias en tierras niponas, aunque al ser escritas y reelaboradas tras el final del viaje, tiempo después, pudiera haber añadido fragmentos que justificaran ciertos hechos, o incluso haber eliminado otros detalles por interés o por desmemoria. Por otro lado, es importante destacar que no ha llegado hasta nosotros el manuscrito original, sino que conocemos esta relación por dos copias realizadas en el siglo XVIII, en las que no sabemos si el copista o copistas cambiaron o dieron información. Una de estas copias se encuentra en la Real Academia de la Historia, en Madrid, y la otra en la Biblioteca Británica de Londres. Antes de abordar la descripción de Japón realizada por Vivero, conviene ahondar más en el contexto histórico, para entender la llevada de Rodrigo de Vivero a Japón y la labor que va a emprender nada más llegar a tierras niponas. No en vano, las palabras de Vivero ofrecen información valiosa sobre los intereses mutuos, tanto de la corona española como de Shogunato Tokugawa, por establecer un contacto directo que favoreciera, entre otras cuestiones, el intercambio comercial. Además, sus palabras ofrecen detalles sobre la presencia de misioneros españoles en Japón o sobre la creciente presencia holandesa en la zona y que representaba una amenaza o un ataque a los intereses hispanos. Resultado del afán expansionista impulsado por las monarquías ibéricas, iniciado en el siglo XV, se había consolidado una rivalidad entre la corona portuguesa y la corona española, que se materializó también en el establecimiento de dos rutas distintas hacia eso. Si ponemos el foco sobre Japón, vemos que esa rivalidad sería también evidente en la empresa evangelizadora y comercial, que en realidad iban de la mano. Japón había ocupado un lugar en la imaginación occidental desde que Zipango fuera mencionado por Marco Polo en su libro de las maravillas. La llegada de los portugueses a Tanegashima y de los jesuitas a Kagoshima fue la culminación de los viajes de descubrimiento que habían ido llevando a lusitanos españoles cada vez más lejos en su afán de abrir vías de comunicación con Asia. Estas rutas buscaban llevar a las especiarías, principalmente las islas Molucas, y así poder establecer unas redes comerciales directas para llevar a Europa estos preciados materiales. Con el tiempo, el comercio con China se convirtió también en un elemento fundamental. Esas dos rutas marítimas hacia Asia, la portuguesa y la española, acabarían confluyendo de una manera u otra en Japón. Por un lado, los portugueses, tras alcanzar Goa, irían consolidando la vía portuguesa que conectaba Lisboa con Goa, Malacca, Macao y finalmente Nagasaki. Por otro lado, la ruta española conectaba Sevilla con Nueva España, enlazando por vía terrestre las costas Atlántica y Pacífica del Virreinato y de nuevo por vía marítima desde Acapulco hasta Manila. Los contactos de los españoles con Japón se establecieron, por tanto, desde Manila. Y esta es la ruta que, obviamente, navegó don Rodrigo de Vivero cuando inició su regreso de Manila a Acapulco y que le llevó a naufragar en las costas de Japón. Estas dos rutas, por tanto, fueron las que canalizaron el flujo de comerciantes, misioneros o diplomáticos en el contacto entre la península ibérica y Japón durante el periodo Namban. Durante estos años, en los que la presencia ibérica en Japón fue importante, dos eran las actividades dominantes de lusos y españoles en tierras nipones, la comercial y la evangelizadora, aunque también se desarrollaron contactos diplomáticos, aunque en realidad, en muchas ocasiones, todas estas distintas actividades iban ligadas. Por un lado, la labor comercial. En un principio, los portugueses sostentarían el monopolio del comercio con Japón, que se organizó desde su base en Macao, y el puerto japonés de Nagasaki. Este comercio continuaría prósperamente a partir de 1580, cuando la corona portuguesa fue incorporada a la española. La corona española, sin embargo, no logró establecer una base comercial en las costas japonesas, por lo que el comercio entre españoles y japoneses se canalizó a través de Filipinos. Es importante resaltar la importancia de Manila como el centro estratégico para el comercio de la corona española con el continente asiático. Como ya se ha mencionado, cuando don Rodrigo naufraga en las costas de Japón, lo hace en su viaje en el regreso de Manila a Nueva España, tras ocupar durante unos meses el puesto de gobernador interino de Filipinas, que ya para principios del siglo XVII, se había convertido en una plaza fundamental para los españoles en el Pacífico. El comercio de los españoles con Japón se canalizaba a través de la presencia de comerciantes japoneses y chinos en Manila, con los que los hispanos establecieron tratos comerciales a cambio de la valorada plata procedente de Nueva España. Todo este cargamento era enviado al Virreinato de Nueva España a bordo del llamado Galeón de Manila, que cubría, por tanto, la primera etapa de un larguísimo viaje que tenía como destino final la península ibérica. La consolidación del Galeón de Manila fue el resultado de dos hechos importantes, la consolidación de la presencia hispana en Filipinas y, por otro lado, el descubrimiento del llamado tornaviaje, que permitía el regreso con relativa seguridad desde Filipinas a la costa americana. Tras la expedición de García Jofre de Loaiza, que partió de España en 1525 y que logró llegar a Filipinas y las Molucas, la corona española organizó otras expediciones que finalmente lograron establecer una base en las islas filipinas. Aunque el objetivo principal de este asentamiento era el comercio de las especies con las islas Molucas, enseguida se hizo evidente a los españoles la importancia de China y del comercio que se podía establecer con este país. El principal problema al que se enfrentaron en los inicios fue la imposibilidad de regresar por el Pacífico y de una forma segura a México, ya que en un principio se desconocía una ruta marítima favorable y todos los intentos habían terminado en desastre. Finalmente, fue durante la expedición de Miguel López de Levazzi, que zarpó de Manila en 1565, y gracias a los conocimientos astronómicos y marítimos de Andrés de Urmaneta, que participaba en dicha expedición, se pudo establecer una ruta segura de retorno, abriendo las puertas al establecimiento del Galeón de Manila y, por lo tanto, a un creciente y enriquecedor comercio entre la monarquía hispánica y el continente asiático. Esta ruta de regreso llevaba al Galeón de Manila rumbo hacia el norte, aprovechando la corriente Kuroshio y, por lo tanto, pasando muy cerca de las costas japonesas. Aunque el viaje de Acapulco a Manila era relativamente fácil y, a pesar de que el tornaviaje abrió la posibilidad del regreso directo de Manila a Acapulco, dicho tornaviaje seguía siendo muy dificultoso o más dificultoso que el viaje de ida. En ocasiones, los galeones eran arrastrados a las costas niponas por tormentas o fuertes vientos. Tal fue el caso del Galeón-San Francisco, en el que regresaba a Nueva España un rodillo de Vivero en el año 1609. La dureza del viaje de retorno del Galeón de Manila hacia Acapulco queda reflejada en las propias palabras de Vivero, quien destaca que, si el Galeón de Manila pudiera parar en Japón para reponer víveres, esto haría el viaje más seguro, porque, según Vivero, eran los matalotajes o los líderes que había que almacenar en el barco, lo que hacía que las embarcaciones fueran muy pesadas, dificultando su navegación. Según Vivero, tengo por seguro que, si las naos de Manila denediasen su navegación para la Nueva España tomando puerto en el Japón, que la harían más segura y mejor y sin tanto riesgo de la salud de los navegantes. Pues una de las cosas por que se pierden estas naos es por salir sobrecargadas hasta las gavias de Manila, y no la sobrecarga la ropa y mercadurías, sino los matalotajes, y habiendo de traerlos para solo llegar al Japón, y de allí a la Nueva España saldrán más livianos, y los matalotajes, hechos en tierra fría, y donde los géneros son tan aventajados, durarían más y causarían mejor salud, que el corromperse es una de las principales causas de que muera tanta gente. Por ello, el propio Vivero intentará conseguir de las autoridades japonesas protección para las embarcaciones españolas, no solo para las que llegaran accidentalmente a costas japonesas en el viaje de Manila a Acapulco, como le había ocurrido a él, sino también para galeones que llevaran intencionadamente a Japón para realizar transacciones comerciales. Según sus propias palabras, después de esta capitulación, pedí en otra que si, de arribada o de principal intento, viniese en naos del rey don Felipe, mi señor, al Japón, que el emperador les había de dar puerto y seguro y salvó conducto para que nadie les hiciese mal ni daño y les tomase sus mercadurías, sino que antes fuesen favorecidas y amparadas, como si verdaderamente fueran bajeles o naos de su alteza. Finalmente, el galeón de Manila no logrará establecer una base fija en costas japonesas, pero ese principal intento de llevar a Japón, que manifiesta Vivero en este fragmento, sin duda revela cómo Vivero es consciente, no solo de las dificultades experimentadas por los galeanos en esta ruta y que le han tocado vivir en primera persona, sino también de cuáles podían ser los intereses de la corona española a la que él servía. La escala del galeón de Manila en Japón indudablemente podría haber favorecido el intercambio comercial directo con Japón y no a través de los comerciantes japoneses y chinos que llegaban a Manila. Aunque la actividad comercial fue fundamental durante esos años del periodo Namban, tal y como se han apuntado anteriormente, también lo sería la labor evangelizadora y misionera llevada a cabo por misioneros portugueses e hispanos durante estos años. Con la llevada de los tres jesuitas antes mencionados en el 549, se inició un periodo en el que será la Compañía de Jesús la que tendrá el monopolio en la labor evangelizadora, labor que había quedado sancionada y protegida por la publicación de distintas bulas y breves papales. Sin embargo, hacia finales del siglo XVI y gracias a la consolidación de la presencia española en Manila, comenzaron a llegar a las islas misioneros de otras órdenes como franciscanos, domínicos o agustinos, cuya presencia en Japón sería autorizada por el Papa Pablo V en el 608. Desde la llegada de los primeros jesuitas y con el paso del tiempo, la actitud de las diversas autoridades japonesas respecto de los misioneros cristianos comenzó a cambiar y a hacerse cada vez más represiva. Durante los años de gobierno de Oda Nobunaga, este mantuvo unas buenas relaciones con los extranjeros, pero a partir del ascenso al poder de Hideyoshi, las cosas comenzaron a cambiar. En el año 1587, Hideyoshi promulgó el primer edicto contra el cristianismo y durante el gobierno de los primeros Tokugawa se intensificó la persecución hacia los misioneros cristianos y finalmente su expulsión. Esta actitud se desarrollaría en paralelo a distintos edictos encaminados a limitar la presencia extranjera en el archipiélago y desembocaría en la imposición de la política de Sakoku, antes mencionada, bajo el mandato de Tokugawa y Enitsu. El texto de Vivero también refleja de alguna manera la extensión del cristianismo por tierras niponas, así como la represión a la que tuvieron que enfrentar los cristianos en algunos momentos. También queda reflejado en sus palabras. En ocasiones, resalta Vivero la presencia de monasterios, por ejemplo, cuando menciona que en la ciudad de Kioto hay tres monasterios, uno de la Compañía de Jesús, otro de la Orden de Santo Domingo y otro de la Orden de San Francisco, destacando Vivero que ya tenían un gran número de seguidores, o, por ejemplo, cuando destaca que el Shogun ha autorizado la construcción de una iglesia en Edo perteneciente a la Orden de San Francisco. Por otro lado, una de las peticiones de Vivero al Shogun fue la protección de los misioneros cristianos en Japón, probablemente como resultado de los martirios y persecuciones a los que ya habían tenido que enfrentarse. En palabras de Vivero, le suplicaba al Shogun que fuese servido de honrar y favorecer a los religiosos de todas las órdenes que estaban en el Japón y mandar que les dejasen libremente en sus casas y templos sin que nadie los ofendiese, porque el rey Don Felipe, mi señor, tenía por ojos a los religiosos y ministros de Dios. Es importante también destacar que en numerosas ocasiones los misioneros ejercían una labor de intermediación casi diplomática. No en vano, por su labor evangelizadora, permanecían en Japón durante un periodo más o menos largo, por lo que llegaban a estar más familiarizados con las costumbres y con el idioma nipón. Tal es el caso de la ayuda que ofreció o que recibió Don Rodrigo de Vivero por parte del franciscano Luis Sotelo, quien, entre otras cosas, fue el encargado de llevar al Sogún el documento con las capitulaciones que Vivero redactó con esas peticiones y favores que quería obtener en beneficio del rey Felipe III. Es importante señalar que Sotelo, quien aparece mencionado en el texto de Vivero en varias ocasiones y que fue de gran ayuda al español, sería clave en la organización de la llamada Embajada Keicho, la embajada enviada a España y al Vaticano por el Daimiu Datemasamune y liderada por el samurái Hasekura Tsunenaga, en la que participaron un grupo de japoneses que viajó entre 1613 y 1614 a España y al Vaticano y que fue muy bien recibida tanto por el rey español como por el papa. Durante su estancia en Japón Vivero adoptará dos papeles por un lado el del viajero curioso casi un turista accidental dotado de una gran capacidad de observación que en sus palabras nos proporciona detalles vivos y ricos de todo lo que acontece ante sus ojos y por otro el de diplomático también accidental ya que el español aprovechando la situación se erige por su cuenta y riesgo un embajador o por lo menos representante del monarca con las palabras más poderoso de la tierra y va a intentar iniciar relaciones diplomáticas de envergadura. Este doble papel queda reflejado en las propias palabras de Vivero cuando en la organización de los preparativos para su audiencia con el Shogun le dice al secretario que adirtiese que por dos caminos me podía recibir y tratar el emperador el uno como un caballero particular que en sus reinos se perdió y el otro como a criado de mi rey y que tan de próximo había representado su persona. Este doble papel queda por lo tanto reflejado en el texto en el que se van intercalando descripciones de lugares costumbres objetos a lo largo de ese viaje que emprende con fragmentos en los que documenta en cierto modo su labor diplomática en tierras japonesas es decir las audiencias con Ieyasu y con Juretada las entrevistas con otros oficiales junto con las peticiones y capitulaciones que presentó en nombre del monarca español como ya era habitual en este tipo de relaciones en muchos casos Libero compara lo que ve con lo que él conoce es decir compara las costumbres japonesas con las de la cultura o la monarquía hispánica y curiosamente en numerosas ocasiones el veredicto es más favorable para Japón se aprecia desde el comienzo de la redacción una actitud muy favorable y la admiración hacia Japón y sus habitantes jalonando desde el comienzo su relación con descripciones y exclamaciones admirativas sobre lo que a su paso iba encontrando quizá las valoraciones más negativas las encontramos en sus comentarios hacia el budismo y el sintoísmo sobre las que Libero se esfuerza en recalcar su rechazo y su desprecio la estancia de Libero corresponde con la fase temprana del periodo Tokugawa en la que tras la unificación del país aún se estaban llevando a cabo esfuerzos importantes para la consolidación del poder de este clan militar y cuando el primer shogun del clan Tokugawa y Aidasu se encontraba ya retirado gobernando en la sombra después de haber nombrado como sucesor a su hijo Jigetaro en este sentido en el texto de Libero se aprecia un cierto desconocimiento o confusión acerca del sistema político japonés ya que en la relación se confunden la figura del shogun y la del emperador y además no le queda claro el estatus o la función de Jigetara respecto a Iriasu el español identifica a Jigetara con el rey y a Iriasu con el emperador Libero alcanza a entender que Iriasu es una figura con un poder superior a Jigetara y probablemente con una mentalidad propia de un nuevo hispano de la moderna en la que la monarquía absolutista confiere al monarca el máximo poder además un poder por derecho divino interpreta entonces que Iriasu debe ser más que rey un emperador además a los daimyo en ocasiones los llama reyes y por otro lado confunde por tanto también la figura del emperador y la del shogun lo que queda reflejado en su descripción de la ciudad de Tokio cuando bueno habla del emperador y dice y aunque de derecho y justicia le venía a él gobernar los reinos del Japón de pocos años a esta parte Taikosama se levantó con el reino reduciendo por fuerza de armas a su obediencia a todos los tonos y señores este daire que era el rey natural quedó con solo el nombre y él da las dignidades títulos en vestiduras así a los grandes del reino como al mismísimo emperador es decir entiende un poco la función a la que ha quedado relevada la figura del emperador pero realmente anda un poco perdido al menos en los nombres que utiliza centrándonos ahora en la descripción que realiza Vivero de su estancia en Japón su narración comienza con los detalles del naufragio en las costas de la isla de Honshu hacia el este de la capital de Shogun quedó el naufragio que se produce el 30 de septiembre de 1609 perdiéndose el baleón San Francisco con su hacienda Rodrigo dice que el baleón portaba unos dos millones de hacienda perdiéndose como digo en las costas japonesas la embarcación se hizo pedazos en unos arrecifes en la cabeza del Japón en 35 grados y medio de altura apuntando en su relación Vivero la posibilidad de que las cartas de navegar que se manejaban hasta ese momento pudieran ser erróneas ya que según sus propias palabras esas cartas de navegar pintaban esta cabeza del Japón en 33 grados y medio este error de cálculo según Vivero hizo que en el momento del accidente los tripulantes no supieran donde habían encallado con palabras de Vivero no sabiendo nadie si era isla despoblada o en qué paraje caía porque los pilotos decían que según la altura no podía ser el Japón no solo se perdieron los bienes que portaba la embarcación sino que también murieron muchos marineros a la mañana siguiente los náufragos fueron descubiertos por la población local es aquí donde Don Rodrigo se felicita de haber tenido una actitud amistosa y favorable hacia esos comerciantes japoneses durante su año como gobernador de Filipinas como se ha mencionado antes este hecho del ponerlo en conocimiento del daimio a cuyos territorios habían arribado hizo que la actitud hostil inicial por la que probablemente podían haber llevado a ser ejecutados se revirtiera y que Don Rodrigo junto con sus hombres puedan recibidos amistosamente ofreciéndose la ropa comida y alojamiento el naufragio había tenido lugar según palabras de Ibero en un pueblo llamado Yubanda que pertenecía al señorío del daimio de Hondake el lugar correspondería con la actual Iwawada en la prefectura de Chiva y el señorío sería el del daimio Honda Tadamoto hijo de Honda Tadakatsu que había sido uno de los cuatro generales de Tokugawa y Ieyasu por lo tanto Ibero naufragó en los territorios de uno de los vasallos directos de los Tokugawa los daimio Fudai y la familia había jugado un papel importante en el proceso de consolidación de la autoridad de Tokugawa y Ieyasu a finales del 16 y principios del 17 el daimio Honda Tadamoto una vez en conocimiento de la identidad del náufrago sería la primera figura de autoridad con la que don Rodrigo entró en contacto y su castillo el primero en ser visitado por Lidero que lo describe como una fortaleza inexpugnable a partir de este momento Lidero va a iniciar un viaje durante el cual visitará distintos lugares de Japón primero se dirige a Edo donde será recibido por el Shogun Hidetada y de Edo viajará a Sunku o la actual Shituoka donde recibía Tokugawa y Yasu conscientemente tendrá una audiencia a lo largo de su relación encontramos en ocasiones palabras de admiración ante lo que va encontrando a lo largo de Camilo en particular por ejemplo Lidero quedó sorprendido por la facilidad con la que se pudo mover se pudo viajar por las distintas vías por las que se desplazó esta facilidad fue resultado de los esfuerzos del Bakufu del Shogunato Tokugawa que desde el inicio se esforzó por controlar y mejorar el sistema de carreteras o Gokaido el Gokaido era un sistema de cinco grandes vías que atravesando los dominios de múltiples daimyo eran controladas directamente por el Bakufu por el gobierno de Tokugawa y que fueron un elemento fundamental para el régimen Tokugawa por cuestiones estratégicas y de comunicación la vía principal de comunicación entre Edo y Kioto dentro de esta red de carreteras era el famoso Tokugawa por la que se desplazó Vivero en su viaje de Edo a Shunpu y de allí a Kioto el Tokugawa fue un elemento fundamental por cuestiones estratégicas y de comunicación el desplazamiento por estas vías estaba restringido necesitándose siempre de un permiso para viajar permisos o chapas como los llama Vivero que él portaba por el trato de favor que había recibido de los Tokugawa a pesar de que el viaje estaba restringido ya hacia la segunda década del siglo XVII las carreteras estaban muy transitadas incluso por la población común dato que resalta Vivero en su texto dice en todos los caminos que hay desde la una corte a la otra y aún de Suruga a la ciudad de Neaco no se hallará un cuarto de legua despoblado con ser más de ciento la distancia y siempre que el caminante levanta la cabeza verá ir y venir gente y muy ordinario tanta como la que acá se haya en nuestros lugares curiosamente en estas palabras Vivero refleja la impresión que se podía llevar a día de hoy un viajero extranjero que se desplace de Tokio a Kioto en el Shinkansen otra embala y vea a través de la ventanilla como la ciudad de Tokio no parece tener fin o como decía Vivero en el siglo XVII no parece haber un cuarto de legua despoblado Vivero en su relación nos ofrece también una viva descripción de ciudades como Edo o Kioto en las que como un turista moderno es llevado a ver los monumentos más importantes destaca especialmente su descripción de Edo esta ciudad se había convertido en la base militar del clan Tokugawa en el año 1590 cuando Hideyoshi nombró a Ieyasu señor de las ocho provincias del Cantor y desde este momento Ieyasu concentró sus esfuerzos en convertir Edo en su base militar tras la muerte de Toyotomi Hideyoshi en 1598 y la victoria de Tokugawa Ieyasu en la batalla de Sekigahara en 1600 este fue nombrado Shogun en 1603 y Edo pasará a convertirse en la nueva capital administrativa aunque la capital oficial siguió siendo Kioto donde residía el emperador y su corte como nueva capital los esfuerzos urbanísticos y de ingeniería iniciados en 1590 se intensificaron asentando los cimientos de la futura metrópolis en la que Edo se convertiría se reconstruyó el castillo aquí en esta imagen la mano derecha y se expandió el perímetro arrebatándole terreno al mar el castillo era el centro de la ciudad físico y simbólico y comenzó a ser construido en 1604 es decir pocos años antes de la llevada de Vivero y sería el más grande construido nunca la descripción que nos ofrece Rodrigo de Vivero de la ciudad que rodeaba el castillo es muy relevante además de ser muy viva y llena de detalles mis palabras son muy valiosas porque nos está brindando información relativa al desarrollo urbanístico temprano de la nueva capital y también porque gran parte de esta ciudad sucumbiría ante las llamas de un enorme incendio que tuvo lugar en el año 1657 llamado el gran incendio de la era Meirequi tras el cual el trazado urbanístico original en cierto modo en forma de espiral se vería alterado para adecuarse al enorme incremento de la población que había experimentado desde 1590 y especialmente a partir de 1603 la ciudad fue incrementando su población tanto de población militar como de población común hacia 1609 Edo todavía no era esa gran metrópolis en que se convertiría unos pocos años después y desde luego aún no era la ciudad más poblada de Japón y eso es un dato que proporciona Vivero sin embargo a los ojos del español resultaba ser una ciudad muy poblada y en numerosas ocasiones se sorprende ante el número de gente que transita por las calles de Edo en ocasiones dificultándole el paso Vivero lleva a proporcionar una estimación del número de habitantes que él sitúa en unos 150.000 vecinos Edo era una ciudad con numerosas colinas y en términos generales hacia 1610 los barrios de la clase militar correspondían con las zonas elevadas más salubres donde se construyeron las grandes residencias de los Daimio mientras que los barrios de la gente común se situaban en las zonas próximas a los canales y al mar leyendo las palabras de Vivero no nos queda duda de que visitó zonas donde residía la clase militar y otras donde residía la clase común en su relación podemos leer que las calles con sus palabras están distintamente separadas conforme a los oficios y personas indicando esa diferencia de estatus como ya se ha indicado Edo era una ciudad castillo y su fortificación ocupaba el centro físico y visual de la ciudad los años correspondientes a la presencia ibérica en Japón coinciden aproximadamente con la llamada era de los castillos de Japón este periodo ligado a la autoridad de los tres grandes unificadores está marcado por las construcciones que no solo ellos sino también los demás señores feudales edificaron a lo largo de la geografía japonesa la importancia de este tipo de arquitectura queda reflejada en las palabras del español ya que tuvo la oportunidad de visitar tres castillos por un lado el del daimyo del señorío en cuyas costas naufraga que es el primer castillo que visita el castillo de laimyo honda por otro lado el castillo de edo que visita para su audiencia con jiretada y también el castillo de sunku que va a visitar para su audiencia con ellas en general los castillos producen gran admiración en vivero y principalmente por su apariencia inexpugnable resaltando los aspectos defensivos tales como los impresionantes fosos los muros los puentes levadizos las sólidas puertas o el uso que hacían de la topografía para incrementar el carácter defensivo a vivero le llama también la atención la gran la gran cantidad de gente principalmente soldados que parecen residir dentro de estas fortificaciones y como en el interior de los recintos de cristian palacios jardines huertos arrozales que a sus ojos permitirían el autoabastecimiento tras sus audiencias en Edo y su empurro Diego de vivero va a continuar su camino hacia Kioto a lo largo del Tokaido como un turista moderno por lo tanto tras su visita a la capital Edo realiza la visita obligada a Kioto que denomina Meako la gran capital imperial a principios del siglo XVII Kioto la capital ancestral de Japón gozaba del peso de la historia y el prestigio cultural del que todavía carecía Edo aunque Kioto había perdido su importancia política seguía siendo el centro cultural más importante del reino y seguía contando con un importante legado cultural a lo largo de los siglos se habían creado una serie de lugares emblemáticos que habían pasado a ser representados en vistas panorámicas tipificadas del paisaje urbano de la ciudad en un tipo de biombo denominado Rakugaizu o escenas del interior y los alrededores de Kioto en los que se representaban los lugares famosos de la ciudad Videro fue llevado a visitar algunos lugares famosos que aparecen representados en este tipo de biombos Kioto era famosa ya entonces por el alto número de templos que albergaba uno de los más importantes era el Hokoyi que albergaba el Daibutsu de no sala del gran Buda y que había sido erigido en 1586 bajo las órdenes de Hideyoshi su construcción había sido realizada en tres años esta enorme escultura Buda pretendía suplantar a la antigua imagen del Todai en Nara como supremo protector budista del reino tras su destrucción por un incendio en 1610 se inicia la reconstrucción del nuevo edificio que va a visitar Videro no solo el edificio sino la escultura monumental una escultura monumental en bronce que serían ambos finalizados en 1914 como digo Videro visitó el Daibutsu mientras estaba siendo reconstruido y realmente quedó muy impresionado por la figura y que este ídolo de metal que llaman Daibú pudiera bien ser una de las maravillas del mundo y no sé si competir con la más maravillosa es todo de bronce y de tan grande y de semejada altura que por mucho que se encarezca y a mí me la encarecieron no llegó la imaginación a lo que después vi Videro y Velasco también fue llevado por ejemplo a visitar otro templo que según su descripción podía ser San Yu San Yendo parte del Renguo Yin y estaba situado en la proximidad del Butsu fundado en 1132 en el centro de la gran sala alargada se alzaba una escultura de canon de mil brazos que es encuentro flanqueado a ambos lados por mil y una estatuas de canon estas figuras a su vez llevan incorporadas otras pequeñas imágenes en sus frentes y en sus halos por lo que el número total de esculturas que se da es de 3.333 el español describió el templo como un edificio muy alargado en el que se albergaban ídolos de metal otro día me llevaron a ver la sala grande de los ídolos con razón llamada grande porque tiene tres carreras de caballo muy largas y hay en ella 2.600 ídolos cada uno puesto en su tabernáculo con sus insignias diferentes según lo que representa todos estos son de metal dorado y tienen eminencia a los japoneses en hacer estas figuras de metal con la mayor propiedad y perfección que se puedan carecer tras su estancia en Kioto Ibero continúa su viaje hacia el sur visitando lugares como Hushimi y Osaka en Osaka se embarcará en un barco para realizar el trayecto a Kyushu por mar a donde se dirige para inspeccionar el estado de la Nao Santa Ana en la que finalmente no regresará a Acapulco además visitará también la ciudad de Nagasaki finalmente desde Kyushu deshará el camino hecho para regresar de nuevo a Shizuoka para entregar el texto con sus capitulaciones al Shogun como se ha indicado anteriormente aprovechando su llegada fortuita a Japón y el trato amistoso que le otorga el Shogun Ibero aprovechará para realizar una serie de peticiones estas peticiones fueron entre otras pedir un trato favorable hacia todas las órdenes religiosas que habían llegado a Japón que se les dejara establecer iglesias y realizar su labor misionera sin peligro la segunda que Tokugawa Ieyasu afianzara su trato de amistad con el rey español y tercero y como resultado de lo anterior que Ieyasu no favoreciera la presencia de otros intereses europeos en Japón en concreto los holandeses finalmente Vivero regresaría a Nueva España junto al padre franciscano Alonso Muñoz y un grupo de japoneses navegaron a bordo del San Buenaventura era una embarcación que había sido prestada por el Shogun partiendo de Edun en agosto de 1610 rumbo a Nueva España el padre franciscano viajaba en calidad de embajador del Shogun ante la corte española y portaba cartas de Ieyasu y Higetada para el duque del Erma embajada con la que el Shogun buscaba consolidar esa relación sin embargo los intereses de los Tokugawa cambiaron muy pronto y con la perspectiva de la historia podemos ver que las negociaciones de Vivero no tuvieron éxito los españoles y su labor misionera llevaría a un abrupto fin no se lograría establecer una parada del Galeón de Manila en Japón ni una conexión comercial directa entre Japón y Nueva España y finalmente los holandeses serían los grandes beneficiados tras la expulsión de portugueses y españoles de suelo japonés sin embargo de la presencia de Vivero en Japón nos ha quedado su narración que es una fuente documental muy relevante para que proporciona información muy validosa del Japón Tokugawa o del inicio del Japón Tokugawa así como de la presencia española en Asia durante la edad moderna en el caso de Vivero se ha indicado su relación está plagada de admiración ante la cultura japonesa pero también en sus palabras hay espacio para el autobombo como las palabras que incorporan su relación que según él son las palabras que exclamó el shogun refiriéndose a Vivero dice no tengo cosa de que envidiar al rey don Felipe sino en un criado como este mirad vosotros y aprended que habiéndose este caballero perdido y salido en cueros y ofreciéndole yo hacer merced en cuanto me pidiese no me pide oro ni plata ni cosa para sí sino lo que conviene a su religión al servicio de su rey en la actualidad en la actualidad se ha levantado una placa conmemorativa en el lugar de la costa japonesa en la que naufragaron Vivero y sus hombres en la que se destaca como los japoneses del lugar les recibieron les cuidaron y atendieron generosamente durante 37 días alojándolos en el cercano templo de Daiku hasta que el gobierno del Shogunato se hizo cargo de la expedición por lo que la presencia de Vivero en Japón más allá de su relación sigue estando presente en el país que visitó de manera accidental y que crezó en él una grandísima admiración muchas gracias por su atención